Hola, el día de hoy te traigo un video de cómo ser la señora de las plantas versión económica. Este día encontré varios accesorios así como plantas. Encontramos este puestecito en la calle, donde llamó mi atención este tipo de planta que he visto mucho en creadores de contenido. La verdad no sabía que se conoce como Dioscoria mexicana y se puede ver así. Sí vi algo triste esta planta y no le vi mucho potencial, pero llamó mi atención por si algún día la vuelvo a encontrar en un mejor estado. Acá también encontramos esta estructura para usarla como base para una maceta. En este puesto pensé que había encontrado una peperomia plea, pero resultó ser solo un corazón de María con sus hojas muy redondas. Violetas, coronas de Cristo, helechos. También vi estos trastecitos que llamaron mi atención. Esta cúpula que me quería llevar, pero no tenía cambio y solo costaba 10 pesos. Esta es una idea de cómo se vería para un miniterrario. Begonias, este es uno de mis puestos favoritos en el tianguis, ya que las plantas vienen muy bien cuidadas. Una violeta en 50 pesos, no me animé a llevármela. No soy muy buena con las plantas de flor. Déjenme en los comentarios su tip para este tipo de plantas. La verdad sí me gustan, pero llevan varias que se me mueren. En este puesto hay suculentas menos comunes. Este cactus que no sé su nombre estaba en 120 pesos. Este precio para mí se me hace un poco elevado para una planta. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a encontrar plantas super baratas. Como les he dicho en los comentarios, hay que saber buscar y ser paciente. Esta pata de elefante en 150. Aquí hay varias macetas. Este es el mismo cactus que me dio en el intercambio de esquejes. Aún no sé su nombre, pero miren qué bonito crece y con flor. Más coronas de cristo. Este puesto tiene gran variedad de plantas. De aquí me llevé una hiedra variegada, que les estaré mostrando al final. Estos vasitos pequeños. Aquí encontré esta minitra escantia rosa. Esta si me la quería llevar, pero ahorita me siento muy a tope con mis plantas. Entonces estoy intentando ya no comprar y enfocarme en el mantenimiento de las que ya tengo. Este lecho en 100 pesos. Ya por último, este cubo que llamó mi atención para un terrario. Esta fue la hiedra que me llevé a casa. Espero te haya gustado este video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido sobre plantas. Nos vemos.